Todos tenemos nuestra propia historia. Pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan. ¡Baddy! ¡Santo Dios! Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar. Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Eres Baddy de Belfast, donde todos te conocen. ¡Eh, Baddy! Tu madre te está llamando, tienes que ir a comer. Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle. Si tocas a mi familia, te mato. Vamos a tener que irnos de Belfast. Lucharemos juntos. Es la hora. ¿La hora de qué? De la guerra. Estamos en una guerra civil. ¿Tú qué quieres? Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti. Están matando a niños de su edad. Podemos darles las oportunidades que nosotros no tuvimos. Llevo toda mi vida en Belfast. Marchaos. No miréis atrás. ¡Hola, Belfast! ¡En la cita del mundo! No miréis atrás. ¡Gracias!